Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a resolver hoy un ejercicio de valor actual neto que ha aparecido en la selectividad de, como veis aquí en el título, de septiembre del 2018. Es un ejercicio muy sencillito con el cual espero que no tengáis ninguna dificultad, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, vamos a ello. Bueno, mirad, voy a ampliar aquí un poquito el enunciado para leerlo. Nos dice, la emprendedora María se está planteando una de las dos siguientes opciones de inversión. Un proyecto A en el cual firma de un acuerdo cerrado de renting compartido de una maquinaria de envasado durante tres años por valor de 25.000. Este sería el desembolso inicial. Y un proyecto B, voy a cambiar el color, y un proyecto B en el cual compra lo de la maquinaria de envasado por un valor de 60.000. Este sería el desembolso inicial del proyecto B, sabiendo que ésta quedará obsoleta en tres años. El envasado de su producto permitirá los siguientes flujos de caja. El proyecto A tiene un flujo de caja en el año 1 de 5.000, en el 2 de 15.000 y en el 3 de 20.000. El proyecto B tiene un flujo de caja en el año 1 de 10.000, en el 2 de 25.000 y en el 3 de 30.000. Nos dice, indique qué proyecto puede resultarle interesante apoyándose en el criterio del plazo de recuperación, es decir, el payback, ¿vale? Esto no es otra cosa que el payback, expresado en años y en meses, y cuál según el valor actual neto, el BAN. Nos dice, la tasa de actualización es del 5% anual. Justifique su respuesta en cada caso. Bueno, pues vamos con ello. Vamos a ir resolviendo poquito a poco. Lo primero, como digo siempre, vamos a ir poniendo los datos, por favor. Venga, proyecto A. Vamos a ir calculando el payback del proyecto A, en el cual hemos dicho que tiene un desembolso inicial de 25.000. Entonces, serían 25.000 de este desembolso inicial menos 5.000 que recupera en el año 1 menos 15.000 que recupera en el año 2. Con los 20.000 del año 3 nos pasamos. Por lo tanto, tiene que ser en algún momento del año 3 en el que se recupere la inversión. 25.000 menos 5.000 menos 15.000, estos son 5.000 euros. ¿Vale? Entonces, ahora lo más fácil entiendo yo que es una regla de 3. Si en el año 3 en 12 meses recupera 20.000 euros, ¿cuánto tiempo tarda en recuperar los 5.000 que le hacen falta? Bueno, pues de aquí sacamos que x sería igual a 5.000 por 12 entre 20.000. Aquí nos sale que x serían 3 meses. Por tanto, el payback del año A será 1, 2 y 3 meses. Se recupera en 2 años y 3 meses. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos el primer payback calculado. Vámonos ahora a calcular el payback del proyecto B. Bueno, pues en el proyecto B nos dice que son un desembolso inicial de 60.000 euros menos 10.000 que recupera en el año 1 menos 25.000 que recupera en el año 2. ¿Vale? Si nos vamos al año 3 ya nos pasaríamos. ¿Vale? Entonces, tenemos 60.000 menos 10.000 menos 25.000, nos faltarían de recuperar 25.000 euros. Si en el año 3 recupera 30.000 en 12 meses, en recuperar 25.000 tardará x. Por tanto, el payback del proyecto B será que se recupera en 2 años y 10 meses. ¿Sí? Por tanto, según el criterio del payback, del plazo de recuperación, acordaros que este es un método de selección estático, el proyecto A es más interesante porque el proyecto A recupera en 2 años y 3 meses. En cambio, en el proyecto B se recupera la inversión inicial en 2 años y 10 meses. Se tarda más tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vámonos ahora a calcular el BAN. Para calcular el BAN vamos a primero hacer una cuestión. Fijaros que nos dice que la tasa de actualización es del 5% anual. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir planteando los proyectos. El BAN del proyecto A será igual a menos, lo voy a poner más abajo porque aquí me estoy quedando corta, el BAN del proyecto A será menos 25.000, que es el desembolso inicial, más 5.000 que recupera en el año 1, entre 1 más la tasa de actualización, 0,05, todo ello a 1 porque es el año 1, más 15.000, entre 1 más la tasa de actualización, todo ello elevado a 2 porque es el año 2, más 20.000, entre 1 más la tasa de actualización, elevado a 3 porque estamos ya en el periodo 3. Entonces, por favor, muy importante, no hagáis todo el cálculo en un solo paso en la calculadora. ¿Por qué? Porque luego os equivocáis muchísimo, ¿vale? Entonces, os equivocáis mucho, entonces ir haciéndolo poco a poco. De aquí sacamos que el BAN del proyecto A será menos 25.000 más 5.000 entre 1 más 0,5 al cuadrado, será, perdón, 0,5, 5.000 entre 1,05, más 15.000 entre 1,1025 más 20.000 entre 1,1576. Estos tres cálculos que hemos hecho aquí abajo, estos ya nos sirven para el siguiente cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí sacamos que será menos 25.000 más 4.761,90 más 13.605,44 más 17.277,13. Y aquí ya sí podemos hacer el cálculo directamente que nos sale un BAN positivo de 10.664,47 euros. Por lo tanto, en este caso, vemos que el BAN sale un BAN positivo, ¿vale? En este caso, el proyecto A nos da un BAN positivo, lo cual es un buen resultado. Vamos ahora a calcular el BAN del proyecto B. Voy a ir un poquito para abajo. Nos acordamos de que el desembolso inicial eran de 10.000 euros, ¿vale? Entonces, el BAN del proyecto B será igual a menos 60.000 más 10.000, que es el flujo neto de caja del año 2. Aquí ya voy a ir poniendo directamente, ¿de acuerdo? más 25.000 entre 1,1025 más 20.000, perdón, este era el del proyecto A, 30.000 entre 1 más 0,05 al cubo, que es 1,1576. Si seguimos haciendo los cálculos, esto será menos 60.000. Es un poco laborioso, ¿vale? Pero no tiene ninguna dificultad. Id haciendo los cálculos paso a paso. Es preferible perder dos minutos más a hacer todo el cálculo directamente en la calculadora, equivocaros, que tenéis mucha tendencia a equivocaros y hacerlo mal, ¿vale? Así que, por favor, poquito a poco, 25.915,69. De aquí obtenemos que el valor actual neto del proyecto B nos sale de menos 1.884,79 euros. Por lo tanto, estáis viendo que el proyecto B sale un BAN negativo, el proyecto A sale un BAN positivo, tendríamos que decir que según el valor actual neto, el proyecto más interesante es el A porque recupera la inversión inicial y tiene un BAN positivo. Si tuviéramos dos proyectos con un BAN positivo, elegiríamos aquel proyecto que tiene un BAN positivo mayor. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos el ejercicio hecho. Como veis, es un ejercicio muy sencillito. El valor actual neto es un criterio de selección de inversiones dinámico. El payback es un criterio de selección de inversiones estático. Si los dos métodos nos dieran un resultado distinto, siempre elegiríamos aquel resultado que nos arroje el BAN. En este caso, tanto con el payback como con el BAN, el mejor proyecto es el A. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no hay ninguna duda. Por los dos criterios, el mejor proyecto es el A. Si el BAN del B fuera mejor, elegiríamos el proyecto del B, aunque el payback del A fuera mejor. ¿Vale? Entonces, siempre el mejor criterio es el BAN. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta el próximo ejercicio. Muchas gracias, chicos y chicas.